¿Tenés lo que se necesita para narrarle un gol a la CL? El hombre del Milan de Italia, el que jugó en las filas del Milan de Italia. Acarrea el esférico, ya encarga el equipo González hasta mitad de la cancha. Entrega en las piernas del arquitecto López. El arquitecto López avanza rápidamente hacia el marco Morado. Avanza hacia el marco Morado, va a sacar un remate Monge. Saca un remate Monge potente al ángulo superior derecho de Chamorro. Chamorro se extiende y la saca con la punta de los dedos. La bola queda picando en el punto de penal. ¡Gol! ¡Qué golazo Alcacelcer de Arón Suárez! ¡Gol! 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 ¡De Liga Deportiva La Cuelense! ¡Gol Alcacelcer de Arón Suárez! ¡Qué fialdad a este muchacho para mandarle a guardar las redes! ¡Marcador! ¡Marcador Telecable 5 por 0! ¡5 por 0! ¡Marcador Telecable gana Liga Deportiva La Cuelense! ¡Porque en Telecable! ¡En Telecable somos pura, pura, pura fibra! ¡Vamos hasta la parte alta con Yacin Quesada! ¡Con un país y el mundo entero en sintonía! ¿Tenés lo que se necesita para narrarle un gol a la cele?